Diario de Almería nos ponía en antecedentes y Pablo Benzal daba las primeras explicaciones. La jefatura ha remitido toda la documentación obrante en el expediente al área de personal del consistorio para que acuerde incoar un expediente de averiguación. Benzal quien ha subrayado la actuación a la mayor celeridad del ayuntamiento después de que le fuese comunicada la existencia de la citada denuncia ha demandado respeto a la presunción de inocencia de los dos trabajadores municipales y ha resaltado que se está obrando como procede desde la defensa de los intereses de cualquier ciudadano que se pueda sentir perjudicado. Ha declinado entrar a considerar el contenido de la denuncia al estar bajo jurisdicción penal aunque sí ha informado de que ninguno de los dos agentes se encuentra en la actualidad prestando servicio ya que uno está de baja y el otro tiene concedidos días de asuntos propios. Según han confirmado fuentes policiales la joven interpuso la denuncia la semana pasada por presuntos abusos por lo que se citó a declarar a los dos demandados y se dio traslado de las diligencias al juzgado de instrucción en funciones de guardia. Las mismas fuentes han remarcado que no se ha adoptado ninguna medida cautelar por orden judicial contra los agentes denunciados a los que se ofreció asistencia letrada como marca el procedimiento.